¿Quieres gritar? ¿Quieres gritar? ¿Quieres gritar? ¿Quieres gritar? Soy como una roca, palabras que me tocan y adentro a engordar El rato va a estallar, yo quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación, soy como un lamento, lamento Mira, 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 mira hacia l'an Y mi corazón, idiota, siempre brillará. Y yo te amaré, te amaré por siempre. Nena, no te tires en la cama, que no dejes de si se va a atrasar. Mamita, por favor, no me hagas un tema. Mamita, por favor, no me hagas un tema. Y un día empezó y no va a terminar, ya nadie hace daño. Y hoy estoy aquí, borracho y loco. Y mi corazón, idiota, siempre brillará. Y yo te amaré, te amaré por siempre. Nena, no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar. Listen to me, you say you wanted to come, ahora tú no me das na'. Diciendo tocarte y besarte de duda, me tienes cuadrado. Rapeando y un lunes, rameando permuda, borracho no dudes. Vení a Rubin a su vez, así que yo tuve que... Nena, no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar. Nena, no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar. Nena, no te peines en la cama.